De Samira Aguilar, para mi amigo Marino Se va como diputado, diputado federal Porque él es el camino, el camino ideal Ya lo sabía mi amigo, que no hay otro mejor Tú eres el elegido, y es por mandato de Dios Ya el distrito te quiere, te acepta sin condición Has demostrado trabajo, trabajas de lo mejor Marino, el distrito te necesita Eres cumplidor y honesto, ya lo había dicho una vez Trabajador incansable, aviéntate de una vez Marino Miranda Salgado, eres el camino ideal Pues tú serás diputado, diputado federal Trabajas con esmero, y mucho te felicito Tú eres el diputado, de todo nuestro distrito Hoy te lo digo cantando, como te lo dije ayer Tú serás el diputado, y te lo digo otra vez Samira Aguilar le canta, a un amigo real Que será el diputado, diputado federal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video